¡Suscríbete al canal! 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 O sea, era o me voy a la universidad a estudiar o me dedico al fútbol. Exactamente. Y sabía que una de las dos cosas tenía que dedicarle al 100%. No podía darle 50 a la una y 50 a la otra. Pero ¿en qué condiciones en Esmeraldas eran eso? ¿Tú ibas a estudiar en Esmeraldas, en la Universidad Torres? En la Luis Vargas Torres. No, no iba a estudiar en Esmeraldas. Iba a estudiar aquí en Quito. Inclusive en ese momento con mi papá ya hemos visto la posibilidad de estudiar en la Universidad Metropolitana de Quito. Sin embargo, como te dije, faltaban algunos meses para que iniciaran las clases. Y todo ese tiempo tenía que aprovecharlo de alguna u otra manera. ¿Pero tú venías peloteando en Esmeraldas a nivel amateur o venías en algunas divisiones inferiores de algo? Bueno, yo estaba en una escuela de fútbol llamada Subcambio por el Cambio Fundación Amiga. Allí estuve hasta los 13, 14 años. Después tuve que ingresar al diversificado, que es de cuarto a sexto curso. Y ya no me permitía entrenar porque yo estudiaba en las mañanas. Entonces yo continuaba con la parte futbolística. Y después ya apareció la oportunidad de venir a la capital, donde en las vacaciones me introducen lo que tiene que ver al fútbol. Ya, pero no es como lo común. Porque muchas veces los futbolistas, el fútbol es su única vía. O sea, no es lo normal de que tengan o que elijan. Sabes que no voy a ir a la universidad, voy a dedicarme al fútbol. O sea, que hayan tenido la otra opción. ¿Por qué tú sí tenías esa otra opción que no es tan común en el resto de tus compañeros? Bueno, yo pienso que he sido un privilegiado de la vida porque Dios me permitió nacer en un hogar bastante organizado. Mi papá educador, mi madre educadora. El primer principio obviamente era la educación y eso fue lo que me permitió tener dos alternativas. O seguir la parte académica en lo que tiene que ver a la universidad o la parte futbolística que apareció y creí que era una buena oportunidad para poder crecer en ese ámbito. A ver, te haces defensa y hacerse defensa es como estudiar medicina y hacerte dentista, ¿no es cierto? Es como que nadie quiere, nadie sueña con ser defensa. Todo el mundo quiere ser el delantero, las chicas, la fama, el Ferrari, Cristiano Ronaldo, Roberto Vallo, cualquiera de estos. O el arquero, o el que esté en el centro del campo que reparte el balón y es Messi. Sí, pero defensa es como que no es la primera opción de todos, ¿no? Totalmente, como tú lo acabas de manifestar, cuando tú eres niño, siempre quieres hacer goles. Con Frickson Grasso no fue la excepción. Yo fui delantero, me gustaba jugar con la número 9, con la número 10, con la número 11. Conforme fui creciendo, cuando vengo a Quito y tengo la posibilidad de probarme en Liga Deportiva Universitaria, que no me cogieron y dijeron no. Pero allá en Esmeraldas intentaba ser delantero. Claro, en Esmeraldas yo jugaba delantero, yo era atacante. ¿Y eras maleta? No, era bueno. Hacía goles, hacía goles, hacía goles, hacía goles, hacía cualquier golcito. Entonces, cuando vengo a Quito, vengo con un grupo de amigos que deciden, ¿sabes qué? Vámonos a probarnos aquí, vámonos a probarnos allá. El primer club que llegamos fue a Liga. En Liga me daban vueltas, tenías que estar una semana más, otra semana más. Y me quedaba súper lejos, loco, porque yo vivía abajo de la Universidad Central. Y tenías que ir a Pumasqui. Y ir a Pumasqui y ir a agarrar casi tres colectivos. Entonces, fue cuando decidí con mis amigos irnos al Nacional, que no es que me quedara más cerca, pero era más viable logísticamente para mí. Para ir a Tumbaco, dices tú. Para ir a Tumbaco. Para ir a Tumbaco. Ah, o sea que no estuviste en la Liga por vago, dices. Porque te da pereza irte hasta allá. No, más que todo porque tenía dos semanas entrenando. Y no me manifestaban si es que iba a continuar en el club, si querían que continuase yendo. No me pedían documentos. Te estaban hueveando. Tal cual, yo sentía que me estaban hueveando. Ya. Tal cual. Y mira que se perdió la Liga. Y bueno, en Nacional me dieron la posibilidad, me pidieron los documentos, me dijeron, Flix, ¿no te queremos acá? Hablé con mi madre, mi mamá es hincha de Nacional, mi papá es hincha de Barcelona. Y por medio de mi madre, bueno, ellos firmaron porque era menor de edad y ya me quedé en el Nacional. Y en esa época, el Nacional era todavía el Nacional. Era el Nacional. Era muy complejo. Antes de Correa era esto, porque Correa vino a joder al Nacional. Totalmente, totalmente, aunque parezca mentira. Pero sí fue así. Había gran competencia para ser tomado en cuenta en las categorías de base en el Nacional. Tenías que hacer grandes sacrificios en la parte deportiva. Claro, pues en ese tiempo. O sea, tú en el 2006 o 2005, ¿cuándo fue? 2005. Que quedaste campeón con el Nacional. No, 2006 quedamos campeón. En el 2005 llego. Quedas campeón en el Nacional. Ese es el último campeonato del Nacional. Si mal no recuerdo, ese es el último campeonato. Porque de ahí al Nacional. Ahorita vale Carpetonsky, mi hermano. ¿Cómo ves al Nacho ahí? Que fue a la final tu equipo que te catapultó, ¿no? Tal cual. Mira, ahí yo me formé y le tengo muchísimo cariño al Nacional por todo lo que viví, por todo lo que experimenté. Inclusive, yo viví ahí en la casa Club del Nacional. Y ver cómo conforme... Para no coger tres buses y tal y cual. Claro, para mí era súper... Tan vago ahí que... ¿Dónde hay cama aquí? Porque me toca levantar muy temprano. Ojo, que no era ni tan así. Porque solamente permitieran que se quedaran en la casa Club los que tenían talento y los que tenían proyección. Entonces, vieron en mí que quizás podía tener esa proyección y me permitieron quedarme allí. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, yo estuve en primera categoría. Pero el gran problema es cuando ya salgo del Nacional y ver todo lo que venía ocurriendo en el tiempo. Pues no, cada vez el Nacional ya no estaba en los puestos estelares, primero, segundo... Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó con el Nacional? Mira, no sé... Terminan hasta con Jorge Yunda de presidente del Nacional. ¡Ay, ay! Yo a mí esa bebada dije, ¿qué equipo está destinado? Destinado a la gay, bro. Yo ya no estaba en el Nacional, te cuento, cuando llegó Jorge Yunda. Pero estuve hasta el 2011. En ese 2011 nosotros quedamos cuartos. Pero ya se veía una debacle conforme a la metodología de trabajo. ¿Faltaba plata ya? Yo pienso que sí. Es que antes les descontaban a los militares el billete. Exactamente. Había un descuento, pienso que a los militares. Y fue un gran rubo que el Nacional perdió. Y obviamente dentro de su presupuesto pues tenían que coger de la mano lo que tenían al alcance. Oye, ¿y esto de puros criollos, de nacionales, crees que es sostenible? O sea, de que el Nacional no juegue con extranjeros. Es sostenible, Lucho. Realmente es sostenible. Mira, independiente del Valle, su gran cantera que tiene son de jugadores nacionales. Y ves todo lo que ha repercutido en los últimos 10 años a nivel nacional e internacional. El tema está en saber escoger y tener una metodología de trabajo que le permita a los chicos crecer. De ahí vas al Barcelona. De allí voy al Barcelona. Tu primera entrada al Barcelona. ¿Y cómo es para un futbolista entrar al equipo de sus sueños? O sea, porque vos eras hincha. Ya te habías dañado desde pequeño vos. Ya mi papá me había inculcado. Ya te había llevado por el mal, tu viejo. Aquí está, el culpable de eso, creo. ¿Y cómo se siente? O sea, ¿cómo llegas al Barcelona? ¿Te llaman y te dicen, hey, Frickson? ¿O tu manager? ¿Cómo era el asunto? No, mira, yo ya había experimentado la posibilidad de estar en la selección. Habíamos tenido una gira en Norteamérica. Había jugado tres partidos con la selección. ¿La de mayores ya? La de mayores. En buena hora me había ido bastante bien. Y las personas de Barcelona en ese entonces me llamaron y me dijeron que querían contar conmigo para el proyecto 2012. ¿Y vos? Yo dudé. ¿Cómo vas a dudar si era el equipo de tus sueños? ¿Por qué dudé? Porque todo lo que se venía manejando en Barcelona con relación que sí, que es un equipo de trinca, que no puedes crecer, que vas allá, te quemas. ¿Y quién era presidente en ese tiempo? En ese entonces era presidente Lucho Novoa. Lucho Novoa con Antonio Novoa. Polémica época del Barcelona. Tal cual. Pero mi sentimiento de hincha... ¿Y quién dice que es de trinca el Barcelona? Bueno, es lo que escuchas en las esquinas, lo que escuchas en el barrio, tus amigos. La voz del pueblo, dices. Exactamente. Y la voz del pueblo es la voz de Dios, hermano. Pero sabes que mi sentimiento de hincha pudo más. Dijiste, me voy. Es mi gran oportunidad para demostrar que puedo estar en un club mediático por todo lo que significa a nivel nacional. No, no, Barcelona es Barcelona. Y me fui de una a Barcelona. ¿Ya? ¿Y qué tal es? O sea, llegar y ponerte la camiseta que de niño veías con tanta ilusión. Es una experiencia inigualable. Totalmente. Porque ver por la televisión al Barcelona y después estar allí en la cancha, en el camerino. ¿Para un barcelonista es más potente ponerse la camiseta amarilla del Barcelona o la camiseta amarilla de la selección? La camiseta amarilla de Barcelona. Más importante que la selección. Créeme. Barcelona es más importante que la selección. A ver, yo no he dicho que Barcelona es más importante que la selección. Sí, pues madre. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Para un hincha barcelonista, para un hincha barcelonista, lo que representa la camiseta de Barcelona va más allá. ¿Que el país? Pienso yo. ¿Barcelona es más importante que el país? No, para mí el país va a estar por encima de cualquier cosa. No, no, pues ya dijiste que Barcelona... Pero sabes que lo comprendo porque el barcelonismo es poco racional. O sea, digo, es muy pasional, no poco racional. Me van a matar en Guayaquil después de este castigo divino a mí. No te van a dejar entrar en Guayaquil. Claro, claro, claro. De ahí se da tu salto internacional. Ahí se da la gran posibilidad de viajar internacional. Y te vas y te vuelves rey de Brasil. Vos ahí. Bueno, ni tanto rey, porque créeme que yo llegué con el pie izquierdo a Brasil, llegué a Río de Janeiro específicamente a Flamengo con todos los bombos y platinos. Y lastimosamente no me fue bien. ¿Cómo? O sea, llegaste y la gran estrella que tal y cual y los brasileños y garotas y todo. A excepción de garotas. Esta parte no la ve mi esposa, ¿no? No, no, esta parte justo hay que... No, pero Brasil, tú, 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 tú. Bueno, Río de Janeiro es una ciudad, tú lo sabes, bastante cosmopolita, es muy dinámica. Y cuando yo llego, Brasil, Flamengo es uno de los equipos... ¿Y te fuiste solo? Me fui solo. ¿Cuánto tiempo solo, ya sin tu mujer? Estuve tres meses, cuatro meses casi. Los mejores cuatro meses de tu vida, ¿no? Sin lugar a dudas, los mejores cuatro meses de tu vida. No, pero fue complejo porque, a ver, yo primero no entendí el idioma. En Brasil, específicamente en Río de Janeiro, los cariocas se preocupan más porque ellos hablen bien a que tú les entiendas. Era bastante complejo. Y de los 81 partidos que tiene el campeonato, solamente jugué siete. Uno cree cuando va a Brasil de que el futbol niño, que después salga una Coca-Cola, y no, pues no se entiende. Totalmente. Aquí pensamos de que todo termine en niña o niño. Claro, claro, pues. Pero no es así. Realmente es un poco complejo allí. Y hablan rapidísimo. No se les entiende claramente. Súper rápido. Y jugaste poco. ¿Por qué? ¿Qué complicaciones tuviste? Bueno, no sé si es que fue por el hecho de mi primera experiencia internacional, de acoplarme rápidamente. Flamengo en Brasil es como Barcelona en Ecuador. Claro. No tiene mucha paciencia. Si en el segundo partido tú no rindes como quieren los hinchas, porque los hinchas tienen un gran poder de presión en Brasil, rápidamente dicen, no, tiene que jugar otro. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder económico para contratar a miles de jugadores si les da la gana. No, y además el Flamenco es uno de los cinco grandes de Sudamérica. O sea, usted fuiste a jugar en el Barcelona de Brasil, y Brasil es Brasil, no es Ecuador. Totalmente. Yo, y justo se venía el Mundial, y yo sabía de que tenía que jugar para poder estar en el Mundial, porque aquí en Ecuador ya estaba la presión de que cómo se va a llamar un jugador que no está jugando, un jugador que no viene bien. Después de que tenía tres años y medio de eliminatoria jugando titular para la selección. O sea, fue cuestionada mi posibilidad de entrar al Mundial. ¿Y vos qué decías? ¿Qué les pasa? Estoy que me saco la madre. Mira, a mí me pareció injusto. Es injusta la opinión de la gente, ¿no? Sí, me pareció injusto porque obviamente nadie se pone en el lugar del jugador, qué está pasando, cómo está la situación, cuáles son los motivos por los cuales él no se encuentra en el nivel que estamos acostumbrados a verlo. Pero también lo tomé como un reto. Lo tomé como un reto porque el profesor Reynaldo Rueda, que era el entrenador en esa época, él tenía que tomar una decisión. Pucha, que nosotros le hicimos todos los fieros, ¿no? Y el mal se va de la selección y la rompe en todo lado a donde van, ¿no? Imagínate cómo es el fútbol y la vida, ¿no? Y que quedó campeón de la Libertadores con el Atlético Nacional de Medellín. Con Atlético Nacional, campeón de la Libertadores, va a Flamengo, director técnico de Flamengo. Cuando él va al Atlético Nacional, él quiso llevarme para el Atlético Nacional para estar allí. Obviamente ya había pasado el Mundial y todo esto. A Medellín. A Medellín. Con los colombianos, a pesar de las garotas, cuatro meses a vacilar con las paisas. Para ir, no quiero pasarme hablando solo de fútbol, porque luego hay muchas otras cosas que hablar, pero no quiero quedarme sin la historia. Luego vas a Gremio. Exactamente. ¿Ya? Me llama... Que es otro grande. Es uno de los más importantes a nivel de Latinoamérica. Totalmente. Campeón de la Libertadores, creo que dos veces. Tal cual. Me llamó el profesor... ¿Quién me oye ahí? Parece que soy de fútbol, ¿no? Si me está viendo Andrés Busme. Cuidado Andrés Busme, yo te quito el puesto ahí en la tele. Bueno, me llama el profesor Luis Felipe Escolari, campeón con Brasil en 2002, y me dice que quiere contar conmigo. Pero imagínate, después de haber tenido una experiencia nefasta con Flamengo y que me llame un entrenador de esa categoría, que hable conmigo y que me dice que me quiere tener en su equipo. Creo que fue la gran oportunidad para demostrarme a mí mismo de que realmente podía triunfar en el fútbol brasileño. ¿Y en Gremio fue bien? Bastante bien, bastante bien. ¿Qué cambió? ¿Qué condiciones cambió? Tal vez menos presión. No, no se trata de presión, porque igual Gremio en Porto Alegre, en el estado de Río Grande de Sur, vendría a ser el equipo más importante conjuntamente con el Inter de Porto Alegre. Lo que cambió, pienso de que ya el idioma para mí ya no era extraño. Me acoplé rápido, hice buenos amigos y en esa convivencia pues tú sentías que podías trasladarla tranquilamente al campo de juego. ¿Y Atlético Mineiro ya? ¿Hay de bajada ya? Después de la lesión, porque en Atlético Mineiro yo llego, comienzo a jugar, juego Copa Libertadores, nos estaba yendo bastante bien y de ahí vino la lesión. Una lesión de casi ocho meses que obviamente perdí. Esa nunca te olvidó, nunca te abandonó. ¿Sigues jodido? Sí, sigo un poco complicado, pero mediante tratamiento permitió que yo continuara jugando sin ningún inconveniente. ¿Y ya para eso ya fue el Mundial del 2014? Ya había pasado, ya, ¿no? Ya el Atlético Mineiro llegó en el 2016. ¿Y por qué valimos tanta paloma en ese Mundial, loco? Bueno, pues mira, nosotros llegamos bastante bien al Mundial. Habíamos clasificado con bastantes méritos. Cuando ya llegamos a Brasil, que recuerdo que llegamos a la concentración de Viamão, cerca de Porto Alegre. Ahí vos jugabas de local, pues. Claro, está en mi casa prácticamente. Vos llevabas a los compañeros, a las caipirinhas, pues, loco. Y cuando nosotros, digamos, había amado la concentración espectacular, porque teníamos un campo de entrenamiento específicamente para nosotros, ahí mismo quedaba el hospedaje, etcétera. Pienso que el gran problema fue en el primer partido. Era un partido que hasta hoy duele recordar, porque era el partido que no podíamos perder, que fue contra Suiza, en el peor de los escenarios, empatarlo, y haberlo perdido en el último segundo del partido, pues dolió muchísimo. Pero ahí es donde dicen que Luis Antonio entró ahí, que dónde está mi premio, que dónde está mi... ¿Así fue? No, esa es mentira, esa es mentira. Es leyenda, no más. Totalmente, totalmente. Esa es mentira. Fíjate que cuando termina el partido... Pero a Luis Antonio lo acusan de trinquero siempre, pues. No, para nada. Antonio es un tipo bastante callado. Él siempre se ocupa más en su entrenamiento, muy profesional en su entrenamiento. ¿Y quién era el líder de la huevadilla ahí? Bueno, ahí habíamos algunos líderes. No solamente se circunscribían en un solo líder. Estaba Antonio, estaba Felipe Caicedo, estaba Novoa, estaba Walter Ayoví, quien habla. Jefferson Montero también participaba en lo mismo. Dida Domínguez. O sea, en este caso vendría a ser los que teníamos más... Pero había mal rollo en esa selección. No, para nada. En el camerino no había mal rollo. Recuerda que nosotros cada vez que hacíamos partidos, nos llevábamos bastante bien en el camerino. Así los veía, bailando en los jacuzis, ahí. Más dedicados en esa huevada, ahí. Ahí salió Luis Fernando Saritama también bailando, que yo siempre lo molesto bastante. Le decía que estaba sin cintura, pero recuerdo que... Hermano, es de Loja, hermano. ¿Qué vas a ver bailar? Pues hermano, yo... Pero tuvo la... Los Lojanos no bailamos nada. Tuvo la sedía de entrar. No voy a decir si lo hizo mal o si lo hizo bien, pero lo esperaste que tuvo la sedía de hacerlo. Claro que sí. De ahí, bueno, Barcelona de nuevo. Y ahí ya quedas campeón con Barcelona. Quedamos campeón con Barcelona. Eso fue en el 2012. Barcelona estuvo hasta el 2013. De allí voy a Brasil. Regreso después de mi último paso por Vasco da Gama, que fue el último equipo en Brasil que jugué. Porque yo ya entendía de que quería incursionar en otras áreas. Tú ahí ya te empiezas a dar cuenta de que a ti te interesa otra cosa más que el fútbol. Exactamente. Quería crecer en otra área. Aparte de que yo estaba con mi familia allá y quería que mis hijos comenzaran a alfabetizarse con relación al español. Porque mis hijos en aquella época solamente hablaban portugués. Solo hablaban portugués. Vi una gran oportunidad. Dije, bueno, sería bueno volver al país. Barcelona me hizo la oferta de poder volver. Y no lo pensé dos veces. Y ahí te fue bien en Barcelona. Ni tan bien, porque cuando llegué, recuerda que no me pudieron inscribir. Y salió todo esto de que Fritzsch no puede jugar, de que está cobrando salario a la vaca y como así. Y toda la vaina. Oye, ¿cuánto se cobra en flamenco? Depende. ¿Cuánto cobrabas? Depende. Yo en Flamengo ganaba en reales. Eran 134 mil reales. Acá me da esa huevada de dólares. En dólares pienso que en la época vendrían a ser 35 mil dólares. ¿Al mes? Sí, sí. Qué coño. Y una aquí rompiéndose también el lomo. Eso es lo que más has alcanzado a ganar. Sí, sí. O sea, depende mucho del cambio monetario, como te digo. Porque hoy en esa época el real estaba a 2,50. Ya, pero 35 mil dólares es el sueldo máximo que has alcanzado como futbolista. Exactamente. ¿En Barcelona cuánto se gana? Bueno, en Barcelona, cuando volví a Barcelona, ya ganaba 20 mil dólares. ¿20 mil dólares al mes? Sí, sí. ¿Y ganan todos igual o cada uno negocia su...? Depende de la trayectoria del jugador, depende de la necesidad del equipo, del presupuesto que el equipo tenga para, obviamente, para poder negociar. Tú negocias y tú llegas a un acuerdo. Exactamente. ¿Le terminaste perdonando billete al Barcelona? Condoné una deuda, perdoné una deuda a Barcelona. ¿De cuánto? Bueno, fue una deuda, no fue poca. Llegamos a un buen acuerdo. Barcelona estaba pasando por un tema complicado. Y eso lo hiciste como con tu corazón barcelonista, así de decir, voy a morir tranquilo aflojándole un billete a Barcelona. Totalmente, el corazón de hincha, por lo menos, en algunas ocasiones pesa más y llegamos a un buen acuerdo en Barcelona. No te arrepientes. Para nada. Esto ya fue con Ceballos. No, fue ahora en la época de Alfaro Moreno. De Alfaro Moreno. Oye, y luego el 9 de octubre. 9 de octubre. Ese ya es el ocaso de la carrera de Fricks. Yo había pensado dar un costado al fútbol, dejarle un costado y enfocarme más en la parte académica. Había decidido dejar todo hasta allí y fue cuando apareció la posibilidad de estar en el 9 de octubre, que justo entrenan en el colegio de abogados, y me quedaba cerca de la universidad. Otra vez, la misma huevada que el man elige, el man elige los equipos según lo que le quede más cerca. A ver que se le prendió el celular a tu viejo, creo. Póngame el video del 9 de octubre, Renato. Tú me enseñas un video del 9 de octubre. Y quiero tu opinión. Vamos. Mira ese director técnico ahí metido en la mitad. El loco grita, hombre. ¿Cuál es la relación de la familia Bucarán con el 9 de octubre? Con el 9 de octubre. Bueno, Daló Bucarán, hasta donde yo estuve. Ese maga de ese cuerpo. Daló Bucarán, hasta donde yo estuve, era presidente del club. Ya. Hasta cuando yo estuve, él era presidente del club. Siempre tuvo una buena relación con los jugadores. Nunca tuvimos, al menos de mi parte, tuve algún tipo de inconveniente con él. Presidente, presidente. O sea, preocupado de todo, del día a día, del club y tal. Exactamente. Exactamente. Ya después estuvo Rossi Gómez. Ya, pero aguántate. En la época de Daló decían que los Bucarán utilizan el 9 de octubre para lavar billetes. Bueno, pues es una cuestión que yo nunca lo supe ni lo... Ni parecía. Bueno, la verdad, yo fui allí porque quería jugar. Sentía que todavía estaba con fuerza para jugar y quería hacerlo. Y logísticamente me quedaba cerca de todo. ¿Qué opinas de Daló Bucarán? Bueno, Daló con nosotros, con los jugadores, tenía una muy buena relación. Siempre fue un tipo preocupado porque no nos faltará absolutamente nada. ¿Repartía las hamburguesas de la gabe ahí entre el personal? No, nunca repartió hamburguesas ni nada en el equipo. Siempre trató de estar cerca del jugador, pendiente de que no nos faltara absolutamente nada para obviamente poder conseguir. Y ahora que lo ves en la situación en la que está, ¿qué opinas? Bueno, lamentable, ¿no? Porque, como te dije anteriormente, siempre con nosotros estuvo una muy buena relación y preocupado por nosotros. ¿Nunca viste nada raro tú? ¿En el 9 de octubre? Para mí, absolutamente nada. Porque, como te digo, nosotros desempeñábamos nuestra tarea futbolística y después de todo lo que se le imputó con relación a un sinnúmero de temas mediáticos, nosotros estábamos tratando de estar totalmente al margen de aquello para poder concentrarnos en el objetivo directamente. En esa farra con Abdalá no estabas tú, ¿no? No, yo ya había salido ya hace tiempo del club. ¿Y de qué opinas del papá de Dalo? ¿Qué opino de Abdalá Bucarán? De Abdalá Bucarán. Bueno, no he tenido la oportunidad nunca de conversar con él personalmente. Ni siquiera lo he visto personalmente. Lo que sí veo es que es un tipo que siempre le ha gustado bastante el fútbol. Ahora que lo veo en el video en el camerino, se me dice inclusive bastante raro y extraño porque fue un video que circuló bastante en redes. Y lo que puedo pensar de él, que fue un político que siempre trató de tener su espacio, creo y considero... ¿Te parece un tipo corrupto? ¿Con relación a...? A su vida política. Bueno, la política en sí, como tú sabes, siempre van a haber casos de corrupción. Se lo ha investigado por un sinnúmero de casos y creo que yo no sería la persona adecuada para decir si es corrupto o no lo es, sino la justicia. ¿Pero qué opinas de la política y el fútbol? Bueno, muchas veces, no solo aquí en el Ecuador, sino que a nivel mundial, se critica mucho cuando los políticos tratan de aprovechar del fútbol para endosarse la pasión y los cariños. Barcelona ha sido eso lastimosamente durante muchas ocasiones. Isidro Romero, Jaime Nebot, presidente de Vitalicio del Barcelona. Abdalá Bucaram, Barcelona por aquí, Barcelona por allá. José Francisco Ceballos, también del Ministerio a la Presidencia de Barcelona. Pero háblame de otros clubes también. Tienes que meter otros clubes también. Claro, aquí en Quito, por ejemplo, el presidente de la Liga, alcalde de Quito, candidato a la Presidencia de la República. Correa y el Emelec, toditos. O sea, todos tratan de aprovechar el fútbol para fines políticos. Bueno, lo que pasa es que el fútbol es un deporte que mueve multitudes. Y es lamentable cuando se mezcla política con fútbol, porque detrás del fútbol está el futbolista. El futbolista que lo único que busca es crecer. Y el hincha que con su pasionalismo por su club, lo que busca es tener un momento de desestrés los fines de semana. Y el futbolista se prepara toda una semana para poder ejercer su actividad. Y que lo involucren con el tema político, o que algunos quieran aprovecharse de las instituciones deportivas para tener un espacio político. Yo sí lo considero un tema bastante execrable, porque el fútbol es un deporte bastante sano. Y cuando lo involucras en estas cosas, pues hay un contraste. Vamos a ver si es que alguien me está parando bola en el estudio ahí central de la segunda división. Póngame el video del señor Arauz. Esto fue desde hace dos semanas. José Francisco, Cavier, ese muchacho de ahí, demoledor. ¿Quién era ese, Ayubi? No, ese era Ney Serreascos. Ney Serreascos. Y este es el jugador estrella de la selección, el señor Andrés Arauz, quien patea un puntazo y le regalan el gol. Con la camiseta de la selección, Andrés es Ecuador. ¿Viste ese video también? Sí, también fue un video bastante que hacer con un revés. ¿Y vos qué dijiste ahí con tus compañeros? ¿Por qué son compañeros tuyos? Colegas. ¿No alcanzaste a jugar con ellos ninguno? Con alguno que otro sí tuve la oportunidad de enfrentarlo. Con Ney Serreascos en los partidos Nacional Liga, tuve la oportunidad de enfrentarlo. Pero compañeros de selección ya son de la generación anterior tuya. Con Ney Serreascos alcancé, con Carlos no recuerdo exactamente, pero con otros sí. ¿Y cómo opinas? ¿Qué opinas de verlos ahí en jijijijajaja con el señor Andrés Arauz? Bueno, pues ahí es donde entra el tema. Cuando tú mezclas la parte deportiva con el tema político, porque esto hace alusión de un apoyo al entonces candidato Andrés Arauz. ¿Y eso no te parece bien? A mí no me parece bien. Me parece que estás mezclando dos cosas totalmente diferentes. Si quieres apoyar a alguien en un tema político, hazlo no utilizando el fútbol como un medio de apoyo a un determinado candidato. O sea, apóyalo. Ponle, ahora quiero la foto de Frickson con el otro candidato. ¿Dónde está? Porque vos dices que no está bien lo que hacen los compas, y ahí en cambio vos ves de panita. Pero es diferente. Si te das cuenta, nosotros no estamos jugando un partido, ni yo estoy con la camiseta de la selección, ni con la camiseta de Barcelona. O sea, si lo vas a apoyar, apóyalo como un actor social, como ciudadano, pero no utilices o sesgues al televidente a que ellos son 100% ecuateranos al vestir la camiseta de la selección, o barcelonistas, o liguistas. Tienes razón. Tienes absolutamente razón, porque ellos te ponen la camiseta de la tri, ¿no? Tal cual. Y ponen hasta la canción de la tri para generar esa pasión, ese chungo tricolor. Tal cual. ¿Por qué apoyaste a Guillermo Lazo? ¿Y por qué lo apoyas? Bueno, yo no apoyo a una persona, yo apoyo a ideas, apoyo valores, apoyo principios, y pienso que hay una armonía con relación a Guillermo Lazo y lo que yo pienso y lo que yo creo de la manera de poder ejercer y hacer política. Porque no es normal, o sea, no es normal, digo que no es, este... Normalmente los futbolistas que se han involucrado en política se han vuelto correístas, la mayoría. O sea, tienes al Pato Urrutia, que se volvió alcalde de Ventanas por Alianza País. Agustín Delgado, Ulises de la Cruz también estuvo, ¿no es cierto? José Francisco Ceballos Correísta. Tú eres el único futbolista de derecha que conozco. ¡Neoliberal! Más que de derecha lo que yo pienso es de que tienes que estar en armonía tus ideas para poder presentar el apoyo a un determinado candidato. Y eso es lo que yo manifesté y lo hice en redes inclusive mostrando mi apoyo a Guillermo Lazo. ¿Pero qué coincidencias tienes tú ideológicamente con Guillermo Lazo? Bueno, lo que yo pienso es, con relación al tema democrático, considero que la alternancia es algo que visibiliza lo que es la democracia, el respeto a la institucionalidad, la posibilidad de poder crear empleo, tratar de siempre buscar a las personas en el ámbito empresarial, darle un impulso a aquellos emprendedores. Y dentro del plan de gobierno de Guillermo Lazo, pues estaban cosas que coincidían con mi forma de pensar con respecto a la manera de hacer política. Y tu apoyo, ahí tú le sacaste en esa reunión un compromiso a Guillermo Lazo, que es de la creación de la Secretaría Técnica del Decenio para el Pueblo Afrodescendiente. Bueno, no solamente estuve yo en esa reunión, también estuvo... ¿Esto fue en Esmeraldas? Eso fue en Esmeraldas. Como tú sabes, la campaña de Guillermo Lazo en la segunda vuelta se circunscribió en el Encontrémonos, escuchar a los diferentes actores. Y dentro de aquellos, nosotros representamos dos propuestas, eran el ámbito deportivo y la posibilidad de crear la Secretaría Técnica del Decenio. Y vemos que no se ha materializado absolutamente nada. Entonces, nosotros coincidimos en que debíamos llevarle esta propuesta a Guillermo Lazo para que él pudiera crear esta Secretaría Técnica y a partir de allí poder generar políticas públicas a favor del pueblo afro. ¿Y cuáles son las urgencias del pueblo afro? Hay muchísimas... La Secretaría Técnica, ¿qué debería hacer? Mira, esta Secretaría Técnica, dentro del orgánico funcional, lo que busca es que haya una transversabilidad de las políticas públicas que ya están impregnadas en el Consejo Nacional de la Igualdad. Pero ahí te van a decir más burocracia. ¿Por qué no puede hacer eso alguien que ya existe en el gobierno? ¿Por qué hay que crear otra entidad burocrática para...? Más que entidad burocrática, lo que queremos es que se materialice. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? Si bien es cierto, las políticas ya existen, Luis. No son políticas que se van a crear. Pero ve tú quien te cumple. Pero es que ese es el problema. Cuando yo hablo de transversabilidad, vemos que, por ejemplo, en el término laboral, el pueblo afrodescendiente, lastimosamente, no ha tenido su espacio y sí existe discriminación laboral. En el término, por ejemplo, de nutrición infantil, el feminismo negro. ¿Por qué las mujeres negras saben más del aborto que las mujeres...? A ver, a ver, muchos temas, muchos temas, muchos temas. A ver, discriminación laboral. ¿No es tu caso? O sea, tú... Te ha ido muy bien en la vida. Gracias a ti. Pero no es la realidad general del pueblo afrodescendiente. ¿Cuáles son las dificultades reales que tiene el pueblo afro para acceder a trabajo? ¿Cómo funciona esa discriminación? Pues mira, esmeraldas, que vendría a ser el alma mater del pueblo afrodescendiente, en términos proporcionales, contamos con el 67% del pueblo afro, y vemos que no existe una dinamización económica producto de que no ha habido espacios. Cuando hablo de pueblo afro, no hablo del negro como tal, Luis. Hablo también de los zambos, hablo también de los mulatos, hablo de los aguas, de los éparas. Entonces, todo esto vemos de que cuando un... Pero falta reactivar esmeraldas. Falta reactivarlo. Pero es que a mí lo que me preocupa también cuando tú hablas de discriminación es de que aquí en Quito, cuando va a pedir trabajo un afro, eligen a otro por el simple hecho de ser afro. Yo lo que busco es de que todos partamos de un punto de partida y que después la meritocracia sea la que instale a una determinada persona sin importar su etnia, su raza o su color en un determinado espacio. Porque tú les ves a la gente en redes, Black Lives Matter, el señor Floyd, los gringos son unos racistas, desgraciados, y acá somos iguales o peores. Solo que aquí es pito frío. Totalmente. Pero no, pero para el discurso. Y los ves ahí en redes sociales que son, te rasgan las vestiduras por los negros, pero por los negros gringos, pero con los negros ecuatorianos son igual de discriminación. Y tú ya lo acabas de manifestar, Lucho, y es penoso, porque inclusive yo también he vivido la discriminación. La primera vez que vine aquí a Quito, cuando iba por las veredas para coger el trole, la gente se cruzaba la calle porque era negro, pensaba que les iba a robar. Entonces hay una discriminación subyacente. Además, dos metros de moreno. No sé si la talla también jugaba un papel allí. Claro, seguramente. Pero sí hemos visto que en varios espacios existe cierto grado de discriminación. ¿Y te pasaba eso? ¿Y qué sentías? Bueno, primero me sentía un tipo como que no pertenecía a la sociedad en la cual yo vivía, que buscaba aportar también desde mi esfera. Es penoso y lastimoso cuando tú ves, no solamente en el ámbito deportivo, cuando cruzas la calle o cuando vas a saludar con alguien. No, como tú lo decías, cuando vas a buscar un trabajo, cuando vas a buscar un espacio. Hoy por hoy ciertamente hemos tratado de disminuir aquella brecha de discriminación, pero aún existe. Y eso es lo que nosotros... Existe y es gigante todavía. Totalmente, totalmente. Todavía. Ahora entiendo que va a haber una ministra afrodescendiente, lo cual celebro, celebro también porque creo que es una persona muy valiosa, paisana tuya. Pero en la generalidad de los puestos directivos del sector público y del sector privado hacen falta, no existen. Y no por falta de capacidad, Lucho. No, no, seguro que no. Es esta discriminación subyacente en la cual nosotros nos encontramos y que buscamos que haya esa igualdad, esa equidad para un pueblo afrodescendiente que grita y anhela la posibilidad de poder también intervenir en los temas de interés de la sociedad. Hablabas de aborto en mujeres afrodescendientes, ¿cómo era? Bueno, mira, en el 25 de junio de 1851 queda abolida la esclavitud en Guayaquil y a partir de ese tiempo hacia acá hemos visto que las mujeres negras ¿por qué saben más de aborto que las demás mujeres en el Ecuador o las demás mujeres en el mundo, por hablar en términos generales? Es precisamente por eso, porque sus patronos las obligaban a tener relaciones sexuales, quedaban embrazadas y eran obligadas a abortar. Y eso hasta, o sea, es un rezago cultural que hasta el día de hoy se mantiene. Hasta el día de hoy se mantiene y son situaciones que muchas personas, inclusive del mismo pueblo afro, no la saben. ¿Dónde existen los hogares donde hay más violencia intrafamiliar? En términos porcentuales estamos hablando de un abismo con la media nacional. En los pueblos, en las comunidades afro, la violencia es más. La violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Quizás por esa falta de educación y de cultura con relación a lo que ha venido sucediendo a través de la historia. Necesitamos políticas públicas que vayan dirigidas a esos sectores en las diferentes esferas. Tu fundación, ahí la Fundación Frickson Aranjo. Sí. ¿A qué se dedica exactamente? Mira, la Fundación Mete Lungo a la Pobreza, del cual soy fundador, tiene 11 años trabajando en el ámbito social. Va direccionada a niños, porque creemos de que... ¿Niños afro o niños en general? No, 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 niños en general. Cuando yo hablo de afro, por eso quiero, soy muy enfático en esto, no hablo solamente del negro como tal. Cuando yo hablo de afro, hablo de todos aquellos descendientes de afro, tu tatarabuela, tu matriarca y aquellas personas que en algún momento formaron parte de aquel sistema de esclavitud y etcétera. Entonces la fundación está enfocada a niños, darles la oportunidad a niños dentro de su desarrollo integral, que es lo que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. Ya, pero ¿qué hace exactamente? ¿Y cómo se sigue manteniendo? En su momento, cuando Frickson ganaba 30 mil dólares, era fácil mantener la fundación, pero ahora Frickson ya no debe estar ganando 30 mil dólares. Tal cual, pero a ver, la autogestión es válida también. Yo he tenido el apoyo de empresas privadas y por nombrar he tenido el apoyo de algunas empresas. ¿Quieres otra cervecita? Dentro de dos minutos. Yo dentro de 30 segundos. Entonces nosotros buscamos que el desarrollo integral del niño se dé no solamente en el ámbito educacional, sino también en el ámbito deportivo. Y estamos enfocados específicamente en Esmeralda y esperemos que se dé nuestro crecimiento a nivel nacional. Por el momento, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que a través del deporte sea un cebo para que los niños vean la oportunidad de poder crecer en la parte deportiva y nosotros ir inculcando ciertos temas educacionales con relación a la cultura, de dónde venimos, quiénes somos, dar ese espacio de pensamiento crítico y creativo que los niños deben ir teniendo en el tiempo para poder tener su espacio. Pero, ¿cómo hacerlo sostenible? Porque estas iniciativas muy encomiables y merecen el mayor de los respetos que suelen tener tus colegas también, porque El Demoledor también tenía su fundación, entiendo que Agustín Delgado también tenía su fundación, creo que Ulises también tenía alguna gestión social. No sé si es que seguirán funcionando, pero me temo que funcionaban muy acorde a la vigencia futbolística de la estrella que lo representaba. Y una vez que dejan de ganar los sueldazos, ya se les hace muy difícil mantener la atracción y la continuidad. Mira, por eso es importante la autogestión, Luis. Cuando tú lo haces solamente de tus recursos, es muy complejo y obviamente no va a ser un proyecto sostenible en el tiempo. Cuando comienzan a intervenir empresas y ven de que sí hay una credibilidad con relación a lo que tú realizas, a la actividad social, esto se convierte en un tema totalmente sostenible. Bacán. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con la Fundación Meteorongola de la Pobreza. No solamente que Friction era su financier, sino que empresas, amigas, que crean en lo que nosotros estamos haciendo y que vean los resultados, comiencen a apostar en esta fundación. Estás estudiando Derecho en la Ecotec. Exactamente. Estudio Derecho en la Ecotec. Y estás un poco direccionándote al Derecho Constitucional o al Derecho Penal de lo que leí por ahí. Exacto. O qué tipo de abogado vas a ser. Bueno, la Cámara de Derecho es bastante transversal. A mí me encanta el Derecho Constitucional. Pienso que, al margen de ser la norma suprema, todo emana de allí. Las demás leyes dentro de la pirámide de Kelsen, los que son abogados, saben perfectamente de lo que hablo. Entonces, a mí me gusta el Derecho Constitucional. También me encanta el Derecho Penal. Y en sí, el Derecho en todas sus transversiones... Los constitucionales es heavy, heavy, pues, loco. Los constitucionalistas, y, pues, son estos abogados que... A ver, hermano, pasen nomás como cuando había sexto. Tenga de una vez... Sí, por favor. Mi hermano. A ver. Saque esta, porque si no va a pensar que tengo una cava acá. Sí, el mesero también es de Barcelona. Este... Los constitucionalistas, ahí, pues, reflexionan sobre la Constitución, dan entrevistas y dan clases. El penalista, en cambio, ese sí es de calle, entrador, pues, y litigante. Y está siempre cerca de los problemas, ¿no? Bueno, es que en el Derecho Penal le estamos hablando de la libertad o no libertad de una persona. Entonces, obviamente, el litigante es mucho más pasional a la hora de poder... ¿Y cuándo vas a decidir ese camino? ¿Cuándo te toca decidir ese camino? Creo que, no sé si un año más adelante, como tú lo acabas de manifestar, estoy bien entre el Derecho Constitucional y el Derecho Penal, lo más importante es poder estar ligado a los problemas de actualidad. Pienso que el Derecho Constitucional podría ser una gran herramienta. ¿Y qué quieres ser, Frizo? Por ahí dicen presidente de Barcelona, o el señor Oyola de vicepresidente. Otros dicen él quiere ser alcalde de Esmeraldas. El señor quiere participar en el Ministerio del Deporte. ¿Qué quieres ser? Bueno, yo lo que quiero ser... ¿O qué quiero dejar? ¿Presidente de la República? ¿Por qué no? A mí me gustaría realmente dejar una huella positiva. ¿Quiere ser presidente de la República, Frizo Garazzo? En algún momento, si es que las condiciones se dan, ¿por qué no? Y si no se dan, pues apoyar quien vaya en armonía con las ideas y los principios que yo tengo en cuanto a la manera de hacer política. Ya, pero ¿hacia dónde vas? O sea, ¿vas a ser político? Seguramente. ¿Te gusta esa huevadilla, loco? No, la verdad que a todos nos gusta la huevadilla. Hacer política, pero hacer buena política. Claro, claro, pero vamos a ver a Frizo Garazzo de candidato a algo en algún momento. La verdad que eso debería emanar de la gente, Luis. Si es que se presenta la oportunidad, como lo dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no participar? Ahora yo estoy enfrascado en el tema social y seguramente si el pueblo del cual yo vivo es... Ya está agarrando las mañas de los políticos. No es una decisión mía, son las bases. Las bases las que me empujan. No, más que las bases es la gente. Mira, cuando estés en Esmeraldas y camino por la playa o camino por el centro de la ciudad y alguien se te acerca a Frizo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero con la fundación, lastimosamente, tú tienes el brazo bastante corto, ¿no? Entonces, cuando tú haces política y estás en algún puesto político legitimado, tú tienes el brazo más largo para poder ayudar a la ciudadanía. Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Y el brazo corto que te da la fundación, a la final es gestión privada y por eso también se tiene que valorar muchísimo porque no todos tienen... Una cosa es ayudar desde lo público que te toca porque para eso te pagan, pero poca gente, en cambio, te aporta desde lo privado. Totalmente. Oye, dime una cosa, Luis, por ejemplo. Hay personas que nunca se han involucrado en el tema social o han regalado una pastilla en su vida y participan en política. ¿Por qué no hacerlo personas? Como correr en la pandemia, hermano. No soltó ni una mascarilla sinvergüenza. Entonces son cosas las que yo manifiesto y digo, personas que están involucrados, que están en territorio, tratando de ayudar a la gente, ¿por qué no pueden participar en política? Si los hacen personas que nunca en su vida saben lo que es. ¿Y ya te han ofrecido a alguien? En su momento sí. ¿Quién? En su momento sí. Cuando estuve en Guayaquil, que pasaba la mayor parte del tiempo, allí tuve un ofrecimiento para ser asambleísta. ¿De qué partido? Del Partido Social Cristiano. ¿Y por qué te gozo? No, no me gozo. ¿Para ser asambleísta? ¡Guau, guau, guau! No, no me gozo. Lo dejé de bote ahí parqueado. Bueno, ellos estaban viendo la posibilidad porque, como tú sabes, yo trabajé bastante con el tema en territorio, con relación a la movilidad pública en Guayaquil. En ATM. En ATM, etcétera. Hicieron un sondeo si es que se podía. Yo les dije que quería terminar mi carrera. Ah, les dijiste que primero tenías que terminar tu carrera. Claro, y aparte yo tenía mi padrón electoral en Esmeraldas. Había muchas cosas que quería hacer. Tampoco quería ser irresponsable con la ciudadanía o con las personas pensando en un cargo que más adelante quizás no podría ejercer a cabalidad como yo quiero. Escucha, pero la mitad de los políticos no piensan eso. La oportunidad se vino ahorita. ¿Cuánto es? ¿Cuánto hay? Y me lanzo, pero no me queda claro si es que quieres enfocado en Esmeraldas o buscas una participación más nacional. Bueno, yo soy esmeraldeño y ecuatoriano, ¿no? Pero esmeraldeño, esmeraldeño, esmeraldeño. Esmeraldeño de corazón. Pensar en Esmeraldas es pensar también en el país. ¿Y por qué no? ¿Tú eres de la ciudad de Esmeraldas? De la ciudad de Esmeraldas. ¿De qué parte de la ciudad? Soy del barrio Nueva Esperanza Norte. Barrio Nueva Esperanza Norte, ahí pasé gran parte de mi infancia. Y hasta hoy, cada vez que voy, llego al barrio, juego con los amigos, con los compañeros, converso con ellos. ¿Y por qué Esmeraldas nunca termina de salir? A mí me genera desesperación. O sea, ha habido gente valiosa que podrá tener sus... Me parece que la alcaldesa es una figura relevante. En Esmeraldas, en su momento el señor Estupiñán también era una persona relevante. Luego tuvieron este paso por Lenin Lara, ¿no? Lenin Lara, sí. Lenin Lara, pero uno va a Esmeraldas y sigue viendo los mismos problemas de siempre. Esa, como en la perimetral de Esmeraldas, no terminan 40 años esa carretera, Diosito santo. Sí, es lamentable. Yo pienso que quizás haya existido un adoctrinamiento o una corriente filosófica de hacer política de una manera inadecuada. Quizás en su momento cualquiera de los administradores que han pasado por la ciudad de Esmeraldas han dado cierto aporte, pero necesitamos que Esmeraldas crezca a otra velocidad. Totalmente. Y hay una nueva generación, Lucho, que realmente quiere ese cambio para Esmeraldas. Hay jóvenes inteligentes desde la academia que tienen propuestas, que generan proyectos. ¿Qué opinas de la prefecta Roberta? Bueno, Roberta Zambrano es una mujer que se ha ganado su espacio en Esmeraldas. Una mujer bastante querida. Vemos que ella es una mujer bastante activa con el término de la autogestión. Ha ayudado mucho a la provincia y obviamente que dentro de su competencia la vamos a ver en el campo rural. Es una mujer bastante querida en Esmeraldas. ¿Y tú eres amigo de ella? Bueno, soy amigo de muchos políticos en Esmeraldas, no solamente de ella. En su momento con Ernesto Estupiñán, en su momento he tenido conversaciones con Lenín Plaza, con Roberta Zambrano. No solamente a Roberta. Claro. Pero es que esa es la dualidad. O sea, el Partido Social Cristiano gobierna la provincia y el MPD gobierna... Unidad Popular. Unidad Popular. Es la forma cool de decirle, de decirle al MPD. Pero bueno, entonces te veremos en cualquiera de esos espacios. ¿Y te interesa participar en el gobierno de Guillermo Lazo? La verdad que no me interesa participar en el gobierno desde un puesto donde yo no pueda generar un cambio para mi provincia de Esmeraldas. ¿Ok? Yo siempre he manifestado que no puedo limpiar la casa del vecino mientras mi casa esté sucia. Entonces, si es que él y su equipo vende que yo puedo hacer un aporte importante... Para ayudar en Esmeraldas. Para ayudar en Esmeraldas. O si en el ámbito nacional ven que cuento con las herramientas para hacerlo, ¿por qué no? ¿Te apuntas? ¿Por qué no? Entonces, ¿cómo sería? Frickson arroba gmail.com, señor Aparicio Caicedo, para que lo tomen en cuenta. ¿De dónde sale lo del elegante? Eres un tipo elegante, pero ¿de dónde sale lo del elegante? Una encuesta que hice en Twitter hace algunos años atrás. Cuando estaba en Barcelona Sporting Club, les pregunté a los hinchas con qué seudónimo, con qué apodo ellos se identifican para conmigo. Entonces, yo puse un sinnúmero de opciones y dentro de las cuales se encontraba Beckenbauer, la muralla y el elegante. Entonces, los hinchas decidieron... ¿A vos mismo elegiste tu apodo? No, no, no. Es un tipo inteligente. Este no deja que a otros le pongan el apodo. Pero, por supuesto. A mí me eligen el apodo, pero dentro de estas tres opciones que me gustan a mí. Mira, hubieron hinchas que comenzaron con Beckenbauer, con la muralla y todo lo que te digo. Y salieron dos apodos finalistas, que eran la muralla y el elegante. Entonces, yo decía, pero si en algún partido la cago y las cosas no me salen bien, no me van a decir la muralla, sino Mireia. Entonces, dije, no, tiene que ser el elegante. Y bueno, y Ecuador, por medio de Rogelio Arezemena, dijo, no, lo vamos a llamar el elegante Frickson Grasso y así fue. Pero tú siempre ha sido elegante, ¿no? Bueno, siempre me ha gustado estar bien, hablar bien, conversar bien, tratar bien a las personas. Y creo que de ahí emana el hecho del apodo. Y también es otra cosa que hay el cliché enorme siempre de el futbolista no sabe hablar. O sea, de que sí, el 110% de lo que dice el profe y que poco más. ¿Eso es cierto o qué onda? Porque en general, y todo futbolista, blanco, negro, mestizo, de todo, suelen ser muy básicos al hablar. No son como tú, que tienes mucho más labia y todo el asunto. ¿Es así la cosa? No es tan así. Mira, la mayoría de los futbolistas lastimosamente creen en hogares disfuncionales, urbanos marginales y no tienen la posibilidad de poder educarse. ¿Y no fue tu caso? Mi caso fue una excepción a la regla. Y yo lo que quiero es romper ese molde y dar un ejemplo para mis demás compañeros futbolistas de que sí pueden incursionar en otros temas. Claro que sí. Vamos a ir a las preguntas de la gente. No sé si es que se me queda algo más. ¿De qué estás viviendo ahora, Frickson? ¿Todavía de los ahorros del flamenco? No, 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 no. Mira, yo tengo una empresa llamada Natsil S.A. que dentro de su razón social está la distribución de productos de consumo masivo. Tengo ocho años. ¿No tuviste un restaurante de comida japonesa? Sí, en San Borondón. Más que comida japonesa, de comida fusion. Que mezclaba la gastronomía ecuatoriana con la gastronomía japonesa. Tuve un restaurante aquí también en Quito, llamado El Esmeraldeño, que trataba de gourmetizar los platos esmeraldeños típicos. ¿Dónde era ese? En la Plaza Foch, en la Plaza Foch. Pero hace ocho años vengo ejerciendo la actividad privada con la empresa que te digo, en la cual soy el presidente y principal accionista de Natsil, y venimos trabajando socioestratégicamente con Nestlé hace ocho años. Muy bien. Este no se queda dormido, pues, por toda Frickson era super mal. Vamos a ir a las preguntas de la gente. ¿Qué dice la gente? A ver, ¿qué dice la gente? Este, la fórmula del éxito la tiene Jaboline, porque las preguntas vienen especiales por Jaboline. Menos de gaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jaboline tiene el poder y Jaboline le entrega un premio al que haga la pregunta que más me gusta. Antes decidía el entrevistado, las preguntas, pero siempre la más bonita, la más correcta. Aquí es mi programa, aquí se hace lo que yo digo. Vamos a ver las preguntas de la gente y las puede responder con total libertad. Jimmy Gavilanes, ¿qué era lo que hacía Chiriboga para tenerles bien a los jugadores y qué piensa de los actos de corrupción del expresidente de la FEF? Todo acto de corrupción es execrable. Pero tampoco vieron nada ustedes. No, nosotros solamente nos dedicábamos a la parte deportiva, como tú entenderás, Lucho. Pero Luchito trataba bien a la gente. ¿Para qué? Con los jugadores había un excelente trato. Ahí nos faltaba el patacón, ¿cómo era lo que se quejaban? El jugo de naranja y el patacón. No, era un tipo bastante receptivo. Yo tuve la posibilidad de conversar con él algunas veces. A veces cuando le decíamos para concentrar en tal hotel porque era más cómodo o cosas así. Él era un tipo bastante abierto al diálogo y no imponía lo que él quería hacer, sino que siempre lo socializaba con nosotros. Pero no se ponen ustedes muy exigentes de vez en cuando. Y está bien, son estrellas del fútbol, pero no se ponen muy exigentes a veces. No, todo dentro de lo básico, Lucho. Porque mira, yo vivía en Brasil en la época. Conseguir un plátano en Brasil es como buscar una moneda en el desierto. Y cuando vienes a Galo Ecuador te quieres comer un patacón, hermano. Conseguir un patacón tampoco es una cosa de lujo. Patacón tú comes en esmeraldas, comes en Guayaquil, comes en cualquier lado del país. Entonces sí fue bronca lo de los patacones. No, los patacones te los pongo como un ejemplo. ¿Por quién era Novoa el que peleaba por el patacón? Claro. Nosotros, bueno, él ahí profundizó con el tema de detalles, pero con Lucho Chilibocas se podía conversar. Había patacón. Había patacón en Jugo. Y luego ahora, ¿cómo ves el tema con Egas? Bueno, mira, yo pienso que quizás comenzó, no comenzó tan bien. Pero eras crítico tú de Egas. Claro, yo era crítico no tanto de Egas, sino de la manera de actuar y cómo proceder ante la situación que venía enfrentando la selección ecuatoriana de fútbol. No era un tema personal con Egas. Yo a Egas no lo conozco, no hemos tenido la oportunidad de conversar. Pero la selección está bien ahorita, hermano. Perdón. Claro que sí. Y es algo totalmente aplausible. ¿Por qué? Porque él identificó que la mejor manera de poder llevar a la selección a la cúspide era poder tratar de que el proceso de transición no fuese brusco. El proceso de transición tiene que ser de manera sistemática, programada, despacio, porque los cambios bruscos lo sienten los chicos en la selección. Yo lo que rescato de esta selección es que es una selección de obreros. O sea, es una selección de guerreros, de soldados. O sea, no es una selección de estrellitas, de que yo soy mejor que tú, que tal y cual. Mérito totalmente del entrenador, Lucho. Mérito totalmente del entrenador, porque recuerda que detrás de cada futbolista hay un alma de amateu. Nosotros sabemos de dónde venimos y lo que nos cuesta ser futbolistas profesionales. Entonces las ganas, la garra, las vamos a tener siempre. Pero necesitamos a alguien que venga y nos recuerde de dónde venimos. Y yo pienso que el entrenador se identificó a aquello, porque no es una cuestión de que entre más entrenas, mejor juegas. ¿Quién dijo que entre más entrenas, mejor juegas? Vos en las elecciones tuviste a Rueda, tuviste a Suárez, no tuviste. Al profesor Quinteros, lo tuve al profesor Bolillo. En la segunda etapa. En la segunda etapa. En la etapa de mierda que tuvo el Bolillo. Vaya etapa de mierda del Bolillo. Hijo, se fue llevando como un millón de dólares. ¿Cuánto se fue llevando? Un billetón se fue llevando el Bolillo. Un billetón se fue inteligente, Dios mío. Oye, ¿estás entusiasmado tú también con esta selección? Yo estoy muy entusiasmado. Veo chicos jóvenes que se han endilgado la responsabilidad y saben lo que significa ponerse la camiseta de la selección. Muy bien. Lisandro Sanz, si es verdad que ganaba el sueldo básico en el equipo que patrocinaba una carretilla de hamburguesa. ¿Ganabas el básico? Esa es mentira. Yo ganaba 8 mil dólares en 9 de octubre. Ahí está. ¿Y de dónde saca? Porque había varias personas que decían que ganabas el básico. Yo fui... 8 mil dólares, loco. En el equipo de Dalo. Ganaba 8 mil dólares. Yo fui, creo que, por medio de un medio de comunicación. Hubo un linchamiento mediático. Y que obviamente necesitaban darle mayor eco a un tema periodístico. Y salió mi nombre como que ganara el básico. ¿Qué medio fue ese? Fue Teleamazonas. Teleamazonas te linchó, dices. Sí, yo siento que hubo un linchamiento mediático porque yo siempre he tratado de ser un tipo que ha cuidado su reputación. Y salió mi nombre como que yo hubiese hecho algo ilícito. ¿Pero de qué te acusaban? No, me acusaban de que yo estaba enrolado con el básico, pero que ganaba otro sueldo y cuando estaba en Barcelona. O sea, hicieron toda una investigación prácticamente forense. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de preguntarme, Frickson, qué es lo que ha sucedido. ¿Y todo mentira? Bueno, gran parte mentira. Gran parte mentira porque yo soy un tipo que siempre me he enfocado en la parte futbolística. Después, ¿cómo manejan los clubes? La parte contable, pues le pertenece al club. Ya, ¿y por qué habría Teleamazonas tener un pito con Frickson graso o querían pegarle a Dalo? Yo pienso que sí. Yo pienso que querían pegarle a Dalo y necesitaban un tipo que podría generar algún tipo de opinión en la sociedad deportiva del país. Y como 9 de octubre en esa época estaba en Serie B, yo era el capitán de 9 de octubre. Es la figura visible de Leigh. O sea, de pato, dices. Yo creo que me cogieron de pato. A ver, entonces no ganaba el básico. No, no, ganaba 8 mil dólares. Aquí vuelven a preguntar cómo le pagaban en el 9 de octubre, pues en dinero. Juan Javier Ruiz, ¿por qué los futbolistas y los exfutbolistas te han identificado con los populistas como Bucaram y Correa? Y luego hacen, y luego cuando son descubiertos sus fechorías, hacen mutis. Es lo que te decía, que los futbolistas son correístas en general. Bueno, Frickson harás o no. Bésame aquí. Eche un aplauso para mí. ¿Y por qué no volviste al Nacho, dice Jefferson Chávez? Bueno, el Nacho, lastimosamente, cuando en algún momento... Ya no tiene para pagarte. No, más que para pagarme. No había proyectos, Lucho. Sí, y no tenía para pagarte. Bueno, mira, yo voy a jugar a Serie B al 9 de octubre ganando 8 mil dólares mensuales cuando estaba... Pero el Nacional no ganó 8 mil dólares, ni Jorge Yunda ganó 8 mil dólares. Ah, y otros jugadores que sí ganan bien en el Nacional, pero yo no me fijo solamente en el sol. Lo veo también en el proyecto. A ver, ¿quieres quedar campeón? ¿Quieres clasificar a las Libertadores? Y el Nacional... Oye, vos dices que el Nacional no vuelve a la... Yo creo que sí. Le pasa lo mismo que el Quito, se desparrama para... Esperemos y que sí vuelva a la Serie A. Necesitamos que el Nacional esté en la Serie A. ¿Y por qué no juegas ahí? Porque nunca me llegó una propuesta oficial de parte del Nacional. Frickson arroba gmail.com, señora cabecilla. Cabecilla es, ¿no? Vallesilla. Vallesilla, vallesilla. Es cabecilla del desastre. Eso es. Eric Cruz. ¿Qué dice Eric? ¿Por qué crees que la mayoría de futbolistas representativos, caso Urrutia, Caviedes, Delgado, Ulises, se vieron seducidos por la mal llamada revolución? Eso ya lo respondí. Sebastián Morales, ¿qué tal? Frickson, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas del correísmo? ¿Y si es que ya te retiraste del fútbol o sigues buscando equipo? Bueno, ya me retiré del fútbol. ¿Y qué opino del correísmo? Bueno, opino que la manera de hacer política de parte del correísmo es una política en la cual pseudo líderes de izquierda se aprovechan, pienso yo, de ciertos temas de ignorancia de parte de la población que en su gran mayoría no tienen aquella educación o aquel escudriñamiento con relación a todo lo que ha venido en la historia del país para hacerse del poder político y a partir de allí salir todos los actos de corrupción que se han visto. Se los has matado a la mierda, pues, mi hermano. A Rafa, a Rafa no le gusta este castigo divino. ¿No? No, a Rafa no le gusta. ¿Hubo trinca, dice José Carlos, en el Mundial del 2014? No, no creo que hubo trinca en el Mundial del 2014. El profesor, el entrenador en ese entonces, Reinaldo Rueda, siempre puso lo mejor que él creía que debiera entrar al campo de juego. Lastimosamente las cosas no salieron, pero siempre puso lo mejor que él creía conveniente. Muy bien, esas han sido las preguntas. Vamos a darle el premio a cuál. La pregunta por la que le terminó puteando Correa, no sé cuál fue, pero ahí le distribuyen el premio indicado. Frickson, siempre es un placer conversar contigo. Como decía al inicio del programa, siempre es gratificante ver estrellas del deporte que, tras su retiro, se mantienen vigentes en la sociedad, se mantienen aportando de manera positiva a la comunidad. Y desde el punto de vista de un modesto cristiano que no gana tus sueldos, se te agradece. Se te agradece y espero que tu ejemplo sirva también para muchísimos otros muchachos que empiezan también en el deporte y que vean que no todo se acaba con el retiro. Y que no te tienes que chupar todo el billete porque es una carrera muy hermosa, pero que se acaba pronto. Gracias a ti, Lucho, por tenerme aquí en este espacio. La verdad que yo me sentí bastante cómodo durante todo el tiempo de la entrevista. Me alegro. Y eso es lo que yo busco, romper el molde. Que no solamente el futbolista, sino los deportistas como están en las diferentes disciplinas puedan romper ese molde. Que sepan que son actores de la sociedad en los cuales también tienen que involucrarse en temas de interés. Bienvenido. Chévere, hermano. Nos vemos en el próximo Castigo Divino. ¡Y que viva Liga! Ahí no aplaudan. Vivir no es habitar, es ser, es sentir, conectarse, pertenecer y crecer. Es mirar atrás, recordar dónde has estado. Después de andar y andar, saber que al fin has llegado. Y del lugar que soñaste, ahora ser dueños. Porque un día la realidad superó a los sueños. Descubre los mejores proyectos inmobiliarios en UribeSchwarzcoff.com